El crecimiento turístico en Icononso continúa con paso firme, aparte de sus glampings, miradores, restaurantes y atractivos naturales, ahora contarán con un museo que recoge, aparte de lo mejor del balcón del oriente del Tolima, culturas de otros países como Estados Unidos, naciones de oriente, Europa e incluso la réplica de un castillo de Baviera, Alemania. Se trata del Parque Museo Henry Castillo, un lugar que hay que conocer. La idea es de un hijo de este municipio tolimense que decidió, después de andar, conocer el mundo y vivir un tiempo en Norteamérica, retornar a su población. La idea del museo nace en la ciudad de Nueva York, visitando el Museo Metropolitano de Arte, un día muy destacado en la historia. A las 5 de la tarde me nace la idea de que si ese museo lo hizo un humano, yo también podría hacer mi museo. Entonces empiezo a recopilar piezas. De hecho ya tenía en mi mente, pero no sabía dónde ni cómo hacerlo. Pero saliendo de dicho museo, mi Dios me desperta una gran idea en que también lo podía hacer, porque es muy talentoso el ser humano que ha hecho museos alrededor del mundo. Entonces en ese momento pensé que también lo podía hacer en algún lugar del mundo. No sabía exactamente si en mi municipio o en los alrededores. Ese día, mi Dios me ha dado la gran motivación de empezar con diferentes personajes, también con el mismo tema en la ciudad de Nueva York y en muchas partes, con la idea de hacer museos. Y empiezo a colectar, a intercambiar piezas, a traerlas con mucho cuidado para Colombia, porque no tenía, como dije anteriormente, un destino cuál iba a ser el lugar de dicho museo. Llego a Icon 11 en el 2008 con la idea de comprarme un predio y efectivamente mi Diosito me lo iluminó, pero igual no sabía era algo incierto que iba a ser en dicho predio. Entonces empiezo a traer más piezas y en Colombia también empiezo a coleccionar con mis amigos que también están relacionados con el tema, hacer intercambios con piezas que pronto estaban, que teníamos dobles de las mismas, entonces hacíamos cambios. Y en la región también muchas personas me han donado piezas, las he comprado, de diversas formas las he ido adquiriendo. Cuando se ingresa al museo lo primero que se ve es una campana traída de Estados Unidos, luego el castillo levantado en medio del jardín con otras obras erigidas en el predio. El recorrido inicia en el salón, donde guarda entre otras una gran colección numismática, réplicas del Museo del Oro, así como las monedas que tienen la silueta de cada uno de los presidentes que ha tenido Estados Unidos de América. Tenemos una amplia colección de porcelanas de diversas partes, piezas originales, tenemos una colección numismática, todo lo que concierne al tema de la colección de monedas y billetes de diferentes lugares. Tenemos insignias militares, uniformes militares, una colección del Banco de la República, la colección numismática, tenemos la balsa muisca, la réplica de la que fue allá en Pasca, Cundinamarca. Tiene entre otros modelos la moneda que diseñó para la llegada del Papa Francisco y la conmemorativa a Icononso. Al salir del salón se retorna al patio principal, donde están unos murales de la antigua y nueva plaza Icononso y otras esculturas con las que pretende enseñar parte de la historia de la región y de sitios estratégicos del mundo. Tenemos un mural de 1913 que nos indica la primera feria ganadera de la época, donde en ese mural también podemos apreciar la primera catedral del municipio de Icononso, que fue demolida en el año de 1919 para darle curso a la que tenemos en la actualidad. Les contaremos lo más exacto de su historia. Tenemos un mapa mundi también donde podemos ubicar los países. Tenemos la estatua de la libertad, que la encontramos en la ciudad de Nueva York, tenemos los símbolos patrios. Un castillo es la réplica de uno existente en la ciudad de Baviera, en Alemania. Tenemos un trapiche, como lo mencionaba anteriormente, donde indicaremos el manejo, la producción de la caña, el manejo de la caña y sus afines. También encontraremos el tema cafetero, una expulpadora, donde enseñaremos cuál es el resultado de los cultivos del café ya desde que se empieza hasta que se termina. Sin duda, uno de los elementos más vistosos y novedosos de este parque-museo es la réplica del castillo, el cual es de dos niveles y por el que las personas podrán subir o ingresar a él para tomarse las mejores selfies. Europa es la tierra de los castillos, como todos lo sabemos, allá encontramos castillos casi en todos los países de ese continente. Entonces, precisamente quería que en Icononso quedara un recuerdo, quedara un ícono de Alemania y, en segunda medida, por el apellido, que pues amo mi apellido, que mi padre me dejó. En una de las paredes adecuó la miniatura del puente natural de Icononso, con el cañón del río Sumapaz. El caudal será ambientado con un acuario que está instalado en toda la parte baja de la pared y donde también hay una réplica de un bolino escocés, entre otras obras. Tenemos nuestra catedral. Allá vemos, eso es una granja que existe en Escocia, en Europa, la que vemos allá donde está la rueda hidráulica. Esa es una granja, pues obviamente existe allá en un tamaño grande. Aquí lo trajimos por nuestro espacio, no tenemos mucho, pero eso existe en Escocia. Sí, tenemos atrás también algo relacionado con el tema ganadero. Tenemos un jinete en la parte de allá, arriando una vaquita, un torito, que es el que está al inicio del mural. Y en la parte de abajo tenemos un acuario donde van a figurar diferentes especies de peces. Por supuesto, no pueden faltar las esculturas colombianas y mucho menos la leyenda de la serpiente y el río. Según cuenta la historia, por el mal actuar de algunos pobladores para con la naturaleza, ocurrió una tragedia en Icononso. Tenemos estas piezas arqueológicas que se encuentran en San Agustín Huila, en el parque arqueológico de ese municipio. Allá tenemos, eso indica que en el municipio de Icononso, empezando en los 1900, en la parte donde hoy tenemos los polideportivos, cuenta la historia que esos eran nacederos y estaba el municipio empezando a hacer sus primeras casas. La naturaleza es perfecta y donde hay nacederos existe una culebra, que la culebra cuida el agua. Eso ya es verdad. Donde tengo la finca hay un nacedero y hay una culebra. Es venenosa. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, la gente curiosa o de pronto lo hicieron, no sé de qué forma, un día cualquiera mataron la culebra. Esa noche la naturaleza cobró su espacio. Hubo una tormenta muy fuerte. Las pocas casas que habían construido se las llevó el agua. Dicen que fueron como dos días de radio, de temblor a tierra. Mucho desastre natural por el hecho de haber matado la culebra y el agua se secó. Y de las obras internacionales están, además de estructuras que ha visitado, de leyendas europeas. Tenemos un monumento que existe en la ciudad de Miami, que fue inaugurado en 1986 por el presidente Ronald Reagan. Se encuentra en esa ciudad en honor a los Dolphins de Miami. Tenemos también un faro que está en un punto a las afueras de la ciudad de Nueva York que se llama Orient Beach, donde termina ya la pieza del mar abierto y allá se encuentra ese monumento. El gnomo es como lo que podemos llamar en Colombia un duende, ¿no? Entonces ese personaje es muy típico de Rusia. Él juega con los niños en los parques, pero cuando lo van a tratar de coger, él se desaparece. Y en los últimos tiempos lo han encontrado en Alaska, porque como es frontera prácticamente con Rusia y fue de Rusia ese territorio, entonces él se ha pasado a los Estados Unidos. Quienes visiten el Parque Museo Henry Castillo no se pueden ir con las manos vacías. Es por ello que el lugar cuenta con una tienda de recuerdos, así como un espacio para degustar algunos manjares de la población. Tenemos una tienda de souvenirs, donde encontraremos recuerdos del municipio de Icononso. También tenemos de otros lugares, tenemos monedas conmemorativas del municipio de Icononso. En la parte superior tenemos un salón de eventos para reuniones diversas y tenemos un bar donde encontraremos bebidas, jugos de la región, empanadas, arepas que con gran talento aquí hay personas que hacen cosas ricas y las vamos a traer para que el turista las pueda deleitar. La invitación está hecha para que visite Icononso, pase un fin de semana en sus glamping, conozca el Parque Museo Castillo y nos sigan en nuestras redes sociales Voypor Colombia y se suscriban al canal en YouTube Voypor Colombia para que conozca más lugares de turismo, emprendimiento y gastronomía que ofrece nuestro país. De todo corazón le digo a los visitantes que este es un proyecto de todos nosotros, de todos los visitantes, esto no es mío, esto es de todos, entre todos lo vamos a cuidar, todas las opiniones de los visitantes y las ideas son muy bien recibidas. De corazón abierto los quiero invitar, tanto municipal, departamental, nacional e internacional, que conozcan nuestro municipio, que tenemos diversas cosas para ofrecer, para aprender de los turistas también, entonces esto va a ser un lugar de corazón abierto para todos los que nos quieran visitar.